¡Vuelve aquí, Harvey! Pero yo quiero saber quién es, cariñito. Nadie es quien dice ser querida. ¿Por qué fastidiar la diversión? Era todo mentira. No te pasa nada, malo. Eres muy amable, pero precisamente tú deberías saber que me pasan muchas cosas malas. Pon mi sangre, por ejemplo. Ojalá pudiera. Esta cosa me está matando. ¿Y a mí qué le importa? Porque ahora hay una pizquita de mí dentro de ti, Batman. ¡Venga ya! No me digas que no es lo que siempre has querido. Mira, se nos acaba el tiempo y necesito tu ayuda. Mira, casi tenía la cura. Estaba a punto, pero entonces me la quitaron. Pues moriremos los dos. No me importa. ¿Ah, no? Imagínate inhalando ese último aliento sabiendo que todo Gotham está haciendo lo mismo. ¿De qué estás hablando? ¡Uy, no te lo he dicho! Yo llevo semanas enviando muestras de mi sangre a las salas de urgencias de toda la ciudad. Con que eso es el protocolo de envenenar a Gotham. Me esperaba algo más. ¿Protocolo mío? Nunca había oído eso. Agárrate. Te escucho. ¿Alguien se siente un poco débil? ¿Qué quieres? ¡Oh, Batman! ¡Alegra esa cara! ¡Que no te vas a morir! ¿Dónde está la cura? ¿Quién la tiene? Le he pedido a nuestro gélido amigo Mr. Fritz que la prepare. Pero ha desaparecido. Le encontraré. ¡Me apuesto! Alfred, el Joker me ha envenenado. Y puede que también a Gotham. Mr. Fritz tiene la única cura. ¿Y a qué está esperando? Está en Arkham City. Encuéntrale. Ojalá fuera tan sencillo. Estará en un sitio frío. Necesita mantenerse a temperaturas bajo cero para sobrevivir. No quisiera preocuparle, señor. Pero estamos en pleno invierno. Ya me he fijado. He calibrado la capucha para que rastree la temperatura. Buscaré el punto más frío de Arkham City.